Hola, mi nombre es Valeria Rodríguez y esta es nuestra quinta cápsula demostrativa de ejercicios simples que pueden realizar en casa. Estos ejercicios están destinados principalmente a personas mayores. Para realizar los ejercicios vamos a necesitar en esta ocasión una silla, un balón de medio tamaño, dos botellas con agua de 500 cc o dos mancuernas de 500 grados. Es importante recordar la hidratación, es decir, beber agua cuando lo necesiten y además tener una toalla pequeña a mano. Tal como lo he mencionado en cápsulas anteriores, es necesario entrar en calor, es decir, preparar el cuerpo antes de realizar los ejercicios. Y para esto les propongo que ustedes por su cuenta realicen una caminata de 10 minutos por lugares planos o bailar 10 minutos en diferentes ritmos musicales, evitando los rebotes, es decir, los saltos y los giros rápidos. Ahora, la movilidad articular y los estiramientos musculares también son importantes, ya que estos nos van a ayudar a que nosotros evitemos lesiones y que también podamos realizar los ejercicios de mejor forma. Y estos sí los vamos a hacer hoy en esta pequeña cápsula. Dicho esto, les invito a participar de esta pequeña clase demostrativa de ejercicios simples. Vamos a comenzar entonces con la movilidad articular. Vamos a mover las articulaciones de tobillo, rodilla, cintura, cadera, hombros y cuello. Vamos a realizar de 3 a 4 movimientos en cada uno de los sentidos. Muestro y luego ustedes lo repiten. Comenzamos. Tobillo. Comenzamos. 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 Y cuello dibujando una U de hombro a hombro. Esta fue la movilidad articular. Vamos a realizar ahora los estiramientos. Vamos a comenzar estirando la parte anterior de la pierna, es decir, el muslo. Nos vamos a afirmar, puede ser en una silla o puede ser en la pared. Luego llevamos el talón a glúteo, la rodilla en dirección al suelo, el vientre en tensión y contamos 10 segundos. Luego cambiamos y repitimos lo mismo con la otra pierna. Voy a mostrar y ustedes repiten. Cambiamos. Este fue el primer estiramiento. Ahora vamos a realizar el segundo estiramiento. Vamos a estirar la parte posterior de la pierna. Vamos a separar los pies. Vamos a flectar una rodilla y la otra pierna permanece estirada. Vamos a bajar por la pierna hasta llegar a la punta del pie. Entonces, vamos a mover la punta del pie unos 10 segundos, luego llevamos la punta del pie hacia arriba, estirando la pantorrilla y flectando también un poco la pierna. Contamos 10 segundos y luego cambiamos, repitiendo de la misma forma. Entonces, lo muestro y ustedes lo repiten. Tiro, bajo, muevo la punta del pie, flecto la rodilla y el pie hacia arriba. Tiro, bajo, muevo la punta del pie, flecto la punta del pie hacia arriba. Este fue el segundo estiramiento. En el tercer estiramiento, vamos a estirar el costado de nuestro cuerpo. Y para esto, nos vamos a ubicar de pie, vamos a llevar una pierna atrás y la vamos a cruzar. Mientras que el brazo del mismo lado cruza por arriba de la cabeza. A este estiramiento le vamos a llamar bailarín-bailarina por la postura que logra. Vamos a contar 10 segundos y luego cambiamos estirando el otro costado. Muestro y ustedes lo repiten. Vamos a llevar la pierna atrás, la vamos a cruzar y cruzamos el brazo. Cambiamos, llevamos la otra pierna atrás, la vamos a cruzar y cruzamos el brazo. Este fue el tercer estiramiento. En el cuarto y último estiramiento vamos a estirar los brazos. Vamos a hacer dos estiramientos de brazos. En el primero, vamos a estirar la parte posterior del brazo, es decir, el tríceps, cruzando los brazos en un abrazo, llevando las manos atrás de la espalda lo que más se pueda. Y en el segundo estiramiento, vamos a estirar la parte anterior del brazo, es decir, bíceps, antebrazo y mano, empujando la mano con la otra mano suavemente y estiramos el codo. Vamos a contar 10 segundos en cada uno, ¿cierto?, de los estiramientos. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. En el primer estiramiento, entonces, cruzamos los brazos en un abrazo, llevamos las manos atrás de la espalda lo que más se pueda y mantén. Y en el segundo estiramiento, vamos a empujar la mano con la otra mano, estirando suavemente el codo. Contamos 10 segundos y cambiamos. Este fue el cuarto estiramiento. Vamos a comenzar ahora con los ejercicios. Para el primer ejercicio, vamos a necesitar el balón de medio tamaño. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner de pie, vamos a elevar una rodilla y vamos a pasar el balón por abajo de la rodilla dos veces, manteniendo el equilibrio. Luego cambiamos, elevamos la otra rodilla y pasamos el balón dos veces de igual forma. Vamos a ir pasando el balón de dos en dos hasta completar 12 pasadas. Voy a mostrar y ustedes luego lo repiten. Elevamos una rodilla y pasamos el balón dos veces. Elevamos la otra, mantenemos el equilibrio y pasamos el balón dos veces. Este fue el primer ejercicio. En el segundo ejercicio, nos vamos a ubicar de espalda a la pared. Nos vamos a afirmar en la pared. Y vamos a elevar una pierna cruzándola por el frente del cuerpo. Luego bajamos la pierna y repetimos lo mismo con la otra pierna. Vamos a realizar entre 8 a 14 repeticiones. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Este fue el segundo ejercicio. Para el tercer ejercicio, vamos a necesitar la silla y las botellas con agua de 500 cc. O también las mancuernas de 500 gramos. Nos vamos a sentar en la silla, vamos a elevar una silla y con el brazo contrario vamos a ir a tocar con la botella el pies. Luego cambiamos, elevamos la otra pierna y con el otro brazo vamos también a tocar con la botella el pies. Vamos a ir alternando el ejercicio y vamos a realizar entre 8 a 14 repeticiones. Voy a mostrar y ustedes lo repiten. Brazo contrario, pierna contraria, voy a tocar con la botella el pies elevando la pierna al frente. Brazo contrario, pierna contraria, voy a tocar con la botella el pies. Para el cuarto ejercicio, vamos a necesitar la silla y vamos a necesitar el balón de medio tamaño. Nos vamos a sentar en la silla dejando un espacio entre la silla y nuestra espalda. Luego vamos a ubicar el balón entre rodillas presionando suavemente para que este no se caiga. Luego nos vamos a afirmar en la silla y vamos a llevar las rodillas con el balón al pecho impulsándonos desde el suelo. Vamos a repetir entre 8 a 14 repeticiones. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Ubicamos el balón entre rodillas, nos afirmamos en la silla, dejamos un espacio entre la silla y nuestra espalda y nos impulsamos desde el suelo llevando el balón al pecho. Vamos a repetir entre el balón al pecho. Este fue el cuarto ejercicio. En el quinto y último ejercicio nos vamos a ubicar de pie. Vamos a separar los pies a nivel de las caderas. Vamos a realizar una sentadilla llevando la cola atrás, mantenemos los brazos al costado y la mirada al frente. Luego subimos elevando una rodilla al frente. Vamos a subir los brazos sobre la cabeza estirándolos y juntando las palmas. Mantenemos así el equilibrio. Luego bajamos los brazos, bajamos la rodilla y volvemos a hacer una nueva sentadilla. Al subir elevamos la otra rodilla y también vamos a subir los brazos por sobre la cabeza estirándolos, juntando las palmas y mantenemos el equilibrio nuevamente. Cada vez que subamos, vamos a ir alternando la rodilla que se sube. Vamos a realizar entre 8 a 12 repeticiones. Voy a mostrar y luego ustedes lo repiten. Gracias. 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 Este fue el quinto y último ejercicio. Bueno, hemos llegado al final de esta pequeña cápsula demostrativa de ejercicios simples que pueden realizar en casa. Espero que les haya gustado, que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos. Chau, chau.